Bueno antes de empezar este vídeo ya sabéis que tenemos patrocinador en el canal, el patrocinador de OneFootball Para mí una aplicación buenísima sobre fútbol donde puede mirar los resultados totalmente en vivo Puede mirar la clasificación, mirar absolutamente todas las ligas, puede mirar las noticias que han pasado en los últimos instantes Y la verdad que está bastante bien, la tenéis dando para Android y para iOS totalmente gratuita Y la podéis descargar aquí abajo en la descripción, aquí abajo habrá un enlace, lo clicáis y ahí os la podéis descargar Y ahora sí chavales, dentro del vídeo, vamos allá ¿Qué pasa dudes? Bienvenidos a un vídeo chavales y bueno como veis ahí tenemos dos nuevos SBCs, vale son SBCs de la Champions En este nos van a dar tres jugadores de la UEFA Champions League y aquí un sobre oro único Bueno este sobre no me llama mucha atención pero bueno veremos a ver si hay un poquito de suerte Vale tenemos aquí el primer SBC que se llama Hacia la Portería y como veis nos piden lo siguiente Nos piden tres nacionalidades, dos ligas como mínimo, jugadores únicos mínimo dos, calidad todos de oro y química 85 Como veis ahí me da una química muy muy justita y justo 85 porque lo he hecho con jugadores que tenía por el club Como veis tiene lealtad casi todos, quitando solamente el portero, este defensa y el lateral derecho holandés Así que bueno voy a poner los jugadores pero recordad que tiene lealtad Vamos a ir a tener aquí a Claudio Bravo, seguimos con Belman, Sacco, Jajelka, Delf, Hendricks, Schoen, Korg, Salvio, Suárez y Cervi Así bueno enviamos primero este SBC, luego vamos con el siguiente, vamos a enviarlo ya Ahí lo tenemos Ahí está SBC hacia la portería con tres jugadores de la Champions, veremos a ver si tenemos suerte Y vale vamos con el siguiente sobre, venga Vamos con el SBC desde el punto de penalti, ahí está, nos dan un sobre oro único Y fijaros que nos piden dos del Liverpool o del Nápoles Luego nacionalidades exactamente tres Un jugador único o común de la UEFA Champions League Yo puse aquí a este Jansen como veis ahí Me salió en un sobre, bueno es transferible pero vamos para lo que vale me da igual Y luego nos piden química 90, por lo tanto al final me he hecho una Premier Porque solamente al pedirnos tres nacionalidades me salía más fácil hacerme la Premier Así que bueno, os voy a poner los jugadores pero realmente con que tengáis una Premier cualquiera Y un jugador así común de la UEFA Champions League lo podéis hacer Fijaros que a mi me da la química, una química 100 Pero bueno, os pongo los jugadores de dos maneras Tenemos aquí a Norris, Sterry, Mousson, Shaw, Rose, Henderson, Dyer, Shakiri, Gray, Cleverley y Jansen Ahí está Se puede hacer mucho más barato porque a ver, puedes poner jugadores de bronce, de plata Pero bueno, yo lo tenía así y digo que más da, lo envío y fuera Así que bueno, lo enviamos, ahí está, enviamos la plantilla Y vamos allá, desde el punto del penalti completado Tenemos los dos SBCs hechos, vamos a ver con los sobres, a ver si tenemos un poco de suerte Ahí está el sobre, oro único Recordad que están los jugadores del evento de la Champions de fase de grupos Y como no, los de también, los de la UEFA Europa League Así que a ver si tenemos un poco de suerte Y bueno, vamos allá, vamos a la tienda Y vamos con estos dos sobres Vamos primero con el de, el oro único y acabamos con el de la Champions Venga, oro único, vamos allá No camina chavales, no camina No panelea en la B Y tenemos a Tyson, ahí está Qué mala suerte chavales, bueno A ver qué más hay dentro Macherano y poquito más El sobre, un poco en la mierda realmente Bueno, vamos con el sobre de tres jugadores de la Champions Ahí está, uno de ellos único Le damos, a ver si tenemos suerte Y podemos sacar unas moneditas No camina chavales A ver qué sale por aquí Tenemos Argentino e I Del Benfica Tenemos a Cerebi En la B chavales, en la B Así que nada, esto es lo que hay No he tenido, no he tenido nada de suerte Me hubiera gustado algún caminante de la Champions Porque se vende alguno bastante bien Pero nada, nos conformamos con Bueno, conformarnos no Nos ha tocado Cervi y poco más Ojo el Sarawi y Joao Mario Qué pena que no sea el Sarawi único Porque a lo mejor valía algo Y Joao Mario igual Pero bueno, es lo que hay Le damos allí Lo enviamos Y nada chavales Hasta aquí el vídeo Si os ha gustado dejar ahí un buen like Suscribiros Activar la campanita Para no perder más vídeos Y nos vemos en la próxima chavales Adiós